El que está montando en su monocilla Está haciendo malabares porque él es un payaso Con bolas de colores en el aire Parece que está bailando porque él es un payaso Mira, yo también puedo hacerlo Pero tú no eres un payaso ¡Me estoy cayendo! El que está montando en su monociclo Está haciendo malabares porque él es un payaso Con bolas de colores en el aire Parece que está bailando porque él es un payaso ¡Es fácil! ¡Yo también puedo! ¡No te precipites tanto! ¡Ah! 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 ¡No funcionó! Pero siendo honestos, él también es muy torpe No puede andar en la calle porque él es un payaso Se adelanta siempre y a menudo se atropieza Con sus patalones porque él es un payaso ¡Ah! ¡Mira! ¡Puedo caminar fácilmente! ¡Bien hecho, amigo mío! ¡No! 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 ¡No El sol ¿Qué llueva, qué llueva la Virgen de la Cueva? ¿Qué llueva, qué llueva la Virgen de la Cueva? Los pajaritos cantan, la luna se levanta. Que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva. ¿Qué llueva, qué llueva la Virgen de la Cueva? Los pajaritos cantan, la luna se levanta. ¿Qué llueva, qué llueva la Virgen de la Cueva? ¿Qué llueva, qué llueva la Virgen de la Cueva? La Virgen de la Cueva Que llueva, que llueva La Virgen de la Cueva Los pajaritos cantan La luna se levanta Que llueva, que llueva La Virgen de la Cueva Que llueva, que llueva La Virgen de la Cueva Los pajaritos cantan La luna se levanta Que sí, que no Que caiga un chaparrón Que sí, que no La canta el labrador Como animales de zoológico El instinto sí que nos gana No, no me quiero controlar Cuando empiezo no puedo parar Yo no sé si quieres novia o no Y la verdad me vale un rabano No, no me quiero controlar Ya sabemos cómo va a acabar Tiene un baile pegadito Beso en la boca Luego una cosa nos lleva a la otra Te vienes conmigo, te quito la ropa Y eso pa' mí, ay, no es boca cosa Baile pegadito, beso en la boca Luego una cosa nos lleva a la otra Te vienes conmigo, te quito la ropa Esto no es casualidad Que tú y yo estemos acá Mejor nos disfrutamos Para que no complicamos Hoy quiero decirte Pase lo que pase lo que pase después Esto es casualidad Esto es casualidad Mejor nos disfrutamos Para que no complicamos Ay, pa' qué me doy Pa' qué Tú Fui yo Es el calor La poca La temperatura se enfría El tiempo pasa Y el sol se va Despedimos al verano Hasta el año Hasta el año que viene Hasta el año que viene ¡Vamos! 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 ¡Vamos!